En febrero de 1931, cinco meses después del golpe de estado, el presidente de facto Félix Uriburu visitó la fábrica militar de aviones. En un estadio inicial glorioso de la industria aeronáutica sudamericana, su precursor, Francisco de Arteaga, presentó su renuncia el 11 de febrero de 1931. Su retiro se debe a causas de índole estrictamente políticas. Su gestión había sufrido injerencias por parte de las nuevas autoridades militares. Que la injerencia venga de un personal que tiene más autoridad de conocimientos y de experiencias sobre el tema, las acepta alguien, ¿no? Pero estas cosas no ocurrieron. La posición política de Arteaga, contraria al nuevo gobierno de facto, le redujo su espacio de acción, lo que lo llevó a su renuncia. Él deja las cosas en marcha con una mística que se sigue cumpliendo. No hay un solo lugar en la ciudad de Córdoba donde se le honre honores al mayor de Arteaga, excepto una avenida interna de la fábrica. Arteaga Arteaga La segunda guerra mundial obligó al país a buscar una autonomía del extranjero que hasta ese momento no gozaba. Irónicamente, el desarrollo aeronáutico gestado por el Estado nazi durante el conflicto se mezcló con el peronismo y le dio un impulso a la industria aérea argentina, que la colocó entre las más avanzadas del mundo. Arteaga 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 La Fábrica Militar La Fábrica Militar La Fábrica Militar Creó el laboratorio de motores, quedó a cargo el ingeniero mecánico aeronáutico Raúl Magallanes. Al crearse el laboratorio de motores prácticamente no existía material especial destinado a la investigación y desarrollo. Para retornar a la fabricación de aviones propios, se fijó la mira en el prototipo FMA-21, un avión de entrenamiento avanzado metálico que nunca llegó a serie por la falta de materia prima. Se decidió rediseñar este avión reemplazando su material original por madera. Las maderas eran un elemento, una materia prima que el país tenía y que podría llegar a aplicarse para construir aviones en caso de ser necesario. Y de hecho, en ese momento era necesario tener aviones y no había materia prima de origen metálico. Para el avión FMA-21 se adquirió un motor norteamericano. Cuando se desató la guerra, el fabricante no pudo asegurar la provisión de repuestos y se dio en forma gratuita una licencia parcial para fabricar las piezas faltantes. El laboratorio de motores utilizó esta información para desarrollar el motor en forma íntegra. Se lo denominó el gaucho. En mayo de 1944, realizó su primer vuelo el nuevo avión nacional denominado DL-22. Al poder desarrollar en forma íntegra el avión, desde su motor hasta su fusilaje, de inmediato se dispuso el desarme total de la máquina en uno de los hangares de la fábrica. Se invitó a la industria privada del país. Frente al avión desarmado, seleccionaron qué parte podían fabricar. La industria privada comenzó a proveer aeropartes a la fábrica. Prácticamente el control de la industria privada estaba en mis manos. La industria que trabajaba para nosotros, que necesitara en cualquier momento un técnico, o una aclaración, o un ensayo de laboratorio, contaba con nosotros. Entre 1944 y 1950, se fabricaron 200 aviones DL-22. Estos aviones fueron entregados al ejército argentino que pudo mantener el entrenamiento permanente de sus pilotos. Caso contrario, se hubiera interrumpido por los impedimentos de la guerra. En 1945, comenzó a surgir la estrecha relación entre Perón y la aeronáutica. Cuando Perón empieza a acercarse al máximo poder, le da un impulso muy fuerte a las fuerzas armadas. Hasta ese momento, la aviación formaba parte del ejército. Perón impulsó la independencia del arma aérea. La Argentina en 1945 independiza el arma del aire y crea la Fuerza Aérea Argentina como una tercera fuerza independiente del ejército. La política comenzó a intervenir en forma decisiva para potenciar el desarrollo aeronáutico argentino. Con las mentes más lúcidas y la mayor fuerza política, se empiezan a generar políticas completamente integrales para esta nueva Fuerza Aérea Argentina. Con las mentes más lúcidas y la mayor fuerza política, se empiezan a generar las fuerzas armadas. En junio de 1945, realizó su primer vuelo el nuevo avión nacional, Calquín. Un avión caza construido con maderas nacionales y con el aporte de la industria privada. Estaba inspirado en el avión inglés Mosquito. El Calquín tenía una poderosa plataforma de tiro. Arriesgado vuelo rastante se evidencia la perfección del tiro. Entre 1945 y 1950, se fabricaron 110 unidades que prestaron servicio en las bases aéreas militares del ejército argentino. Planteados ya los ejercicios, asistimos al deconaje de los poderosos calquines construidos íntegramente en nuestro país. Ambos aviones, el DL-22 y el Calquín, dieron la posibilidad al país de continuar con el desarrollo aeronáutico durante la Segunda Guerra Mundial.